Que es difícil entender lo que me estabas diciendo para que yo entienda, ¿entiendes? Claro, entiendo que a vos te cuesta entender lo que yo estoy entendiendo a través de tu entendimiento, ¿entiendes? No. No, no entiende, se fue. No. La verdad no entendió. No, ¿por qué se me ve tan oscuro? ¿What? ¿What? ¿Por qué se...